Noticias al momento con Trini Rodríguez. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por iniciar el mes bien informado en C7 Noticias al Momento. Comenzamos con todos los detalles. Hoy arrancaron oficialmente en Ciudad Guzmán los protocolos legales para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal de Jalisco, conocidos también como juicios orales. Un millar de casas y cuatrocientos autos dañados es el último saldo que reportan las autoridades tras la lluvia de ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. Autoridades estatales y municipales de Guadalajara y Tonalaya ofrecen apoyos a los afectados por las precipitaciones pluviales. En quince días comenzarán las primeras veintidós obras que serán ejecutadas con recursos del Consejo Metropolitano. Saludo de manera cordial a todos los que nos ven y escuchan en Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de mexicanal. Muchísimas gracias a todos por compartir su tiempo con nosotros. Vamos a comenzar con toda la información. Arrancan los juicios orales en el estado de Jalisco. Ador Chávez, adelanta con el reporte. ¿Qué tal, Trini? Buena tarde, buena tarde, Radio Escucha. Efectivamente, el día de hoy dio inicio este nuevo sistema de juicios penales en Jalisco en el que se integra la oralidad. Esto al inaugurarse las dos primeras salas de juicios orales en Ciudad Guzmán, hay que hacer mención de que el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, encabezó este acto oficial, este acto protocolario. Aquí también pues señaló que pues no solamente se está migrando ya a este nuevo sistema de justicia penal, sino también pues se le da aceleridad a cada uno de los juicios que ya se tienen en Jalisco y que se tendrán a lo largo de su historia. Comentarles que él menciona que se estarán reduciendo en un ochenta por ciento el tiempo, el tiempo que se está invirtiendo en cada uno de los juicios, él hacía mención que también esto corresponde a que se estará pues de alguna u otra forma abaratando cada uno de los juicios que se llevan en todo en todo el estado. Para migrar a este nuevo sistema de justicia penal oral, pues necesitaron hacer cambio en alrededor de nueve leyes, incluyendo el código penal, esto pues tuvo que ser partícipe en el Congreso de Jalisco. Por lo que corresponde al Supremo Tribunal de Justicia, a él le tocó pues estar capacitando a cada uno de los actores, órganos que están impartiendo la justicia entre policías, investigadores, peritos, jueces, la policía penitenciaria, en fin, también ministros públicos. Todo esto pues se estuvo haciendo en los dos últimos años, ya que Jalisco antes del dos mil trece estaba hasta el último lugar en la implementación de los juicios orales, y con este día Jalisco se pone dentro de los cinco entidades con mayor avance en este nuevo sistema penal. Trato de comentarles que ya hay más de tres mil elementos de diferentes corporaciones capacitados para darle salida a cada uno de los juicios orales que se estén entregando aquí en Jalisco. Les reitero, aquí en Ciudad de Guilmán, donde se están pues de alguna u otra forma inaugurando estos juicios orales, y todo culminará en febrero de dos mil dieciséis, así es el estimado que se tiene por parte de las autoridades. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por esta información y en espera a que este mismo evento suceda y se replique en todo el estado de Jalisco, lo cual llevará tiempo, meses, para que esto sea una realidad, pero bueno, ya se comenzó. Vamos con más información para comentarle que en quince días comenzará la realización o el inicio de veintidós obras con el Fondo Metropolitano de Guadalajara. En menos de quince días iniciará la construcción de obras del Fondo Metropolitano dos mil catorce, luego de que se recibieron los primeros quinientos doce millones de pesos para el arranque de los veintidós proyectos, señaló el secretario de infraestructura y obra pública, Roberto Dávalos. Dijo que las primeras obras a iniciar son las de cuatro parques, el de la solidaridad, donde se harán trabajos para reencauzar el canal que lo atraviesa y se instalarán dos puentes peatonales, también las del parque Montenegro, en el que se construirán más terrazas, una pista de bicicross, un skatepark, pondrán un puente peatonal de acceso al lugar y más juegos infantiles. Otro a intervenir es el parque lineal de normalistas, donde repavimentarán con concreto hidráulico la avenida, también se rehabilitarán dos mil metros cuadrados de áreas verdes e instalarán cercas perimetrales para mayor seguridad de asistentes. Roberto Dávalos precisó que el cuarto parque es el metropolitano de Zapopan, donde se aprovechará toda el agua fluvial. Estamos invirtiendo 20 millones de pesos para la construcción de un lago artificial que funcionará como presa de almacenamiento de las descargas de agua limpia que emana de la planta de tratamiento que instalamos en la primera etapa y así abastecer el sistema de riego que vamos a implementar con el que se podrán regar 30 hectáreas del parque. Otros proyectos del fondo metropolitano que iniciarán a finales de octubre y principios de noviembre son la construcción de un parque lineal en avenida Patria, el equipamiento de bici pública y zonas 30, también la primera etapa del nodo periférico Santa Ester, la solución vial en López Mateos Maraño Otero, una red de vialidades e infraestructura de conexión de Guadalajara, Tlajomulco, Tonalaz, Zapopan, Tlaquepaque y la rehabilitación de avenida Malecón, Pablo Valdés y San Gaspar. Para las 22 obras que se ejecutarán con el fondo metropolitano 2014 se prevé una inversión por más de 1.018 millones de pesos. Con imágenes de Aretna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. La tormenta tropical Simón por su paso en las costas de Jalisco, de Michoacán y de Colima provocará lluvias en los próximos días para que usted tome sus precauciones y lo está informando el Servicio Meteorológico Nacional. La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico hacen un llamado a la población a mantenerse informadas sobre las condiciones meteorológicas a través de su cuenta de Twitter, arroba con agua guión bajo clima, lo repito, es arroba con agua guión bajo clima. Y es que qué importante es seguir y estar pendiente de cómo pintarán las próximas lluvias en este último mes oficial de temporada de huracanes. Carlos Luévanos, ¿cómo estás? Muy buena tarde y es que fue fuerte el impacto en la zona oriente de la zona metropolitana de Guadalajara en las pasadas lluvias. Sí, Cine, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti y para el auditorio. Efectivamente continúan los estragos de esta lluvia que azotó prácticamente en toda la zona metropolitana de Guadalajara este martes y que inició justo a las cuatro de la mañana. Este día tuvimos la oportunidad de platicar con el titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, conservador Ricio Castelo, y él nos daba a conocer que el gobierno del estado cuenta con una partida de veintitrés millones de pesos para pues hacer frente a los desastres registrados en la entidad por fenómenos naturales como esta lluvia que ya comentábamos hace unos instantes. Dijo que hasta el momento ningún municipio de los más afectados, por ejemplo, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, se han acercado a la dependencia para solicitar parte de esta bolsa y de alguna manera apoyar a las familias afectadas. Sin embargo, por parte de Protección Civil ya se realizaron los trabajos correspondientes, el censo adecuado para que, bueno, a partir de ahí se determine cuántas familias son las afectadas y se les brinde apoyo. También platicamos con el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco con Trinidad López Rivas y él nos daba a conocer que ya no son ochocientas las viviendas afectadas. Hasta el día de ayer el corte era que había ochocientas las casas dañadas por la lluvia, sino que esta cifra ya aumentó a mil cien las viviendas contabilizadas que tienen algún tipo de desperfecto o algún tipo de daño debido a esta lluvia. Por supuesto, los trabajos continúan por parte de ambas dependencias para determinar cuál es el total de las casas afectadas y a las que se les va a brindar el apoyo. Esa es la información, el reporte que tengo hasta el momento, Trini, buena tarde. A la Secretaría de Desarrollo e Integración Social se tienen que acercar los ciudadanos también para pedir apoyo? Para poder hacer uso de este recurso de los veintitrés millones de pesos tiene que el municipio, en este caso el alcalde, tiene que acercarse a la dependencia. Primero, a protección civil para que sean ellos los que determinen si es una zona de desastre o de emergencia las diferentes colonias que resultaron afectadas. Una vez que protección civil determine que sí es calificada como zona de emergencia esta colonia, ahora sí tiene que intervenir la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para que éste le brinde el recurso al ayuntamiento y el dinero o el apoyo llegue a los ciudadanos. Bueno, ojalá lo hagan rápido. Carlos, gracias. Gracias, buena tarde. Y es precisamente para evitar más inundaciones que el CIAPA realiza trabajos en las zonas afectadas. Durante este temporal de lluvias, el CIAPA recolectó más de 60 mil toneladas de basura durante los trabajos de limpieza, realizados en 2.150 bocas de tormenta, ubicadas en puntos vulnerables a inundaciones, informó el subdirector de alcantarillado del organismo, José Manuel García de León. Previo al temporal, nosotros recogimos más de 60 mil toneladas de basura, y pues no solo la basura, sino los arrastres también de arenas que se vienen con esto, y lo recogimos en las obras de captación de la situación pluvial, y bueno, hemos estado, te mencionaba, muy activos con esto. En lo que va en la temporada de lluvias, hemos limpiado de nuevo 2.150 bocas de tormenta, que bueno, aproximadamente el volumen anda alrededor de los 3.000 metros cúbicos, entonces es bastante, si lo convertimos ya a lo que es a peso, estaríamos hablando de unas mil toneladas más de basura. Aunque reconoció que hay zonas en las que el sistema de alcantarillado en la zona metropolitana de Guadalajara se ve rebasado en ocasiones, dijo que esto obedece a la modificación de cauces de arroyos o ríos por el crecimiento urbano, como en Plaza del Sol, González Gallo y R. Michel. Radica uno en la modificación de las condiciones urbanas, es decir, los cauces de arroyos y ríos fueron borrados y se convirtieron en colectores, siete colectores principales, y luego se convirtieron en calles y algunos más, inclusive hay centros comerciales en ellos. El subdirector de alcantarillado del CIAPA, José Manuel García de León, indicó que hasta el momento han reinstalado 1.125 tapas de alcantarilla y que 60 cuadrillas del organismo trabajan en dar mantenimiento al sistema y para con ello evitar inundaciones. Para reportar alcantarillas dañadas o sin tapa, comunicarse hacia Patel 36-68-2482. Con imágenes de José Luis Montes, María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Dan a conocer posible causa de mortandad de los peces de Cajititlán. La Comisión Nacional del Agua informó que la sobreelevación artificial de un laguna de Cajititlán pudo ser una de las causas por las que murieron miles de peces en el vaso lacustre. Esto quizá fue el factor para que se generara el rompimiento del equilibrio entre el agua limpia, las descargas de aguas residuales y la proliferación de algas, informó José Elías Chedit, director general del organismo de Cuenca Lerma, Santiago Pacífico de la Conagua. La dependencia trabaja de manera coordinada con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Universidad de Guadalajara para continuar las acciones de rehabilitación del lago, como fue la instalación de 12 areadores para introducir oxígeno en el agua del vaso y la operación de tres plantas de tratamiento de aguas residuales que se localizan en las poblaciones de Cajititlán, San Juan Evangelista y San Miguel Cuyutlán. Cecilia Cerna, C7 Noticias. El bosque, el bosque de la primavera ya tiene un administrador general. Durante la tercera sesión ordinaria del organismo público descentralizado Bosque de la Primavera, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, presentó a Marciano Baltierra Azotla como nuevo director de este organismo a partir del primero de octubre. Baltierra Azotla resaltó que los principales temas en los que trabajará para mejorar y mantener el espacio natural del bosque son los asentamientos irregulares, la prevención de incendios, así como la revisión y actualización de políticas públicas en el tema de conservación del medio ambiente. Me parece que un tema fundamental es la revisión del programa de manejo. El programa de manejo del área protegida es el instrumento rector que dicta, digamos, las políticas en términos de las actividades y de la gestión del área protegida como tal. El ahora director ha sido subgerente de producción y productividad en la Comisión Nacional Forestal en Morelos, desarrolló actividades como consultor e instructor en diversos proyectos productivos y posee experiencia en la conservación de áreas naturales protegidas del país. Cabe resaltar que Marciano Baltierra fue elegido a través de un concurso nacional en el que participaron 23 personas. Con imágenes de José Luis Montes, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Cada año par desde hace 20, WWF practica un análisis de sangre al planeta y pone sobre la mesa de los gobernantes un diagnóstico sobre su estado de salud. El último destaca que las poblaciones de vertebrados han caído 52 por ciento en 40 años. La última versión del informe Planeta Vivo que elabora WWF junto a tres instituciones científicas se presenta con más datos y peores conclusiones que nunca, pero también con un mensaje positivo. Estamos a tiempo de salvar el planeta. La ruta para lograrlo es complicada, pero posible. Efe verde. Esta vez no lo dice Greenpeace, sino la Agencia Internacional de la Energía, que acaba de publicar su último informe, Energy Technology Perspective 2014. Según la AIE, las distintas formas de energía solar podrían proporcionar más de la mitad de la potencia eléctrica del mundo en 2050. Las tecnologías solares y eólicas ya suponen un tercio de todas las centrales de generación eléctrica construidas en el mundo en 2011, 2012 y 2013. Publique con noticias. Unos 20.000 funcionarios gubernamentales, expertos en medio ambiente y empresarios de todo el mundo se reunieron este lunes en la ciudad de Peijongchang, en el noreste de Corea del Sur, para una convención de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad. Según anunció el Ministerio del Medio Ambiente, la vigésima COP12 arrancó con la celebración de una ceremonia. La conferencia tendrá lugar durante 19 días y contará con la presencia de unos 20.000 representantes de los 194 países participantes, según el ministerio. Noticias Ambientales El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es la principal puerta de entrada y salida para el comercio ilegal de flora y fauna en el país. Entre las especies animales que más se trafican se encuentran tortugas, monos, loros, guacamayas, pericos, tarántulas, mariposas, cocodrilos, serpientes, anfibios y hasta tigres y leones, así como pieles de jaguares y ocelotes. La mayoría de los ejemplares tienen como destino Estados Unidos, Rusia, Alemania, Malasia, China, Japón, Argentina, Brasil y Colombia. Portal Planeta Azul. En la Secretaría de Movilidad está Nancy Contreras. Nancy, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes también a ti y al auditorio, pasando a la información de las calles de nuestra ciudad. En estos momentos tenemos en el Niños Héroes a la altura de Rosario, bueno, mejor dicho, entre Rosario y Lorenzana, una persona atropellada. Se encuentra un carril obstruido a la circulación. Esto es en sentido hacia Avenida Arcos, repito, Niños Héroes hacia Avenida Arcos. El tráfico es lento y cargado en la zona, evite en lo posible transitar por ahí. En otro punto de la ciudad tenemos Enrique Díaz de León a la altura de Avila Camacho, que se encuentra regular por ambos sentidos. Por el contrario, Avila Camacho se encuentra regular y comienza a cargarse en estos momentos. Y en un último punto tenemos revolución a la altura de Constancia con tráfico regular ha cargado con sobre constancia revolución permanece cargado en sus dos sentidos, evite en lo posible la arteria. También tenemos las recomendaciones diarias para los automovilistas, recuerde utilizar su cinturón de seguridad y evitar distracciones como el uso del celular mientras conduce. Es el reporte desde la Secretaría de Movilidad, muy buenas tardes. Nancy, muchísimas gracias, muy buena tarde para todos allá en la Secretaría de Movilidad. Es tiempo de hacer una pausa y cuando regresemos le vamos a platicar en qué consiste esta manita de gato que le va a dar al ayuntamiento de Zapopan a las escuelas. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Gracias por continuar con nosotros porque antes de la pausa yo le decía que en Zapopan las escuelas van a recibir atención para mejorarlas. ¿De qué se trata? Luyan y Salazar, muy buena tarde. ¿Qué tal Trini? Buena tarde para ti. El auditorio, pues así es, es un programa municipal pues que se trata de dotar de las herramientas necesarias para fortalecer la educación, material didáctico como pantallas, multifuncionales y una serie de pues equipo para que tengan la la educación adecuada. Trini, la inversión de este proyecto que encabeza el ayuntamiento de Héctor Robles es de más de cuatro millones de pesos, alrededor de cuatro millones ochocientos mil pesos, lo que beneficiará a seiscientas escuelas del municipio. Este día pues entregaron en la escuela a Podaca y bueno, simbólicamente a otras trescientas más Trini. Y bueno, también le cuestionamos al alcalde de Zapopan respecto al programa que tiene en conjunto por la Secretaría de Educación Pública, una inversión aproximada de setenta y ocho millones de pesos para hacer algunas ampliaciones y adecuaciones. Y bueno, dijo que en este tema ya van avanzando, ya están socializando los planteles pues para hacer las adecuaciones entre los que destacan colonias como las mesas coloradas y agua fría. Es una información Trini. Luyani, muchísimas gracias. Buena tarde. Buena tarde. La entrevista. Bueno, ya que estamos hablando de las escuelas en Zapopan, ¿qué se está haciendo también para evitar el acoso escolar? Y está con nosotros precisamente la regidora Valeria Guzmán y pues le damos la más cordial bienvenida. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación, gracias por recibirme en programa y sobre todo gracias porque este tema es tan importante que necesitamos de la difusión y que todos se incluyan en él. Por lo que estamos viendo, pues es todo un programa integral para mejorar los espacios educativos. Si sabes, empezamos, un día estábamos en la oficina preocupados porque cuando llegábamos a las escuelas notábamos que los padres tenían como mucha malinformación al respecto. Y entonces hacíamos preguntas y cuando les preguntábamos que cómo ellos notaban cuando sus hijos tenían algún conflicto, ellos nos decían, oye, es que yo trabajo todo el tiempo, ¿a qué horas quieres que tenga tiempo de ver si mi hijo está bien o está mal? Entonces, haciendo una reflexión, me dijeron los chavos, Valeria, vamos armando un taller vivencial en donde en unas dos horas podamos transmitirles a ellos con testimonios de chavos que fueron buleados cómo superaron esa etapa de su vida y cómo como padre de familia puedes detectar estas etapas cuando un hijo no está bien. Y nos está yendo muy padre, hemos recorrido 40 escuelas en este momento. Esta semana, justo ahorita venimos de una en Santa Lucía, ayer nos tocó el turno vespertino y ahorita el matutino. Y padrísimo, tenemos muy buena respuesta de los jóvenes. Cuando me hablas de chavos, ¿quiénes son esos chavos? Bueno, chavos te estoy hablando desde los 12 hasta los 24 años, dependiendo a donde estamos ingresando, las cifras del DIF y de la CNDH nos marcan que entre el 40 y 44% de los jóvenes han sufrido algún tipo de acoso escolar. Entonces, imagínate, es altísima la cifra. Estamos hablando de educación básica. De educación desde sexto de primaria, sobre todo, y en secundaria. México es el primer lugar en bullying en secundaria. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha impartido cursos capacitando a las autoridades, a los funcionarios públicos. Ustedes ya recibieron esa capacitación. Sí, y ¿sabes algo? Además de que están recibiendo cursos, también están llevando cursos a los planteles. Entonces, estamos prácticamente uniendo esfuerzos. Se institucionalizó el programa con Educación Municipal y en coordinación entre ellos, nosotros, la CNDH y también la CEP, estamos trabajando en hacer el menos posible que el bullying llegue y afecte a la sociedad. Esto viene después del pronunciamiento del programa Suma por la Paz. Sí, y estamos muy preocupados, pero yo decía, para que algo suceda más allá del pronunciamiento, vámonos a la acción. Y cuando llevamos uno de los jóvenes que nos acompaña y se paraba enfrente y decía, bueno, pues yo al igual que tú en algún momento me decían que era el gordito, que por qué no me gustaba jugar fútbol y prefería quedarme estudiando. Y entonces, les haces esa reflexión donde dices, el país necesita de personas distintas, de perfiles diferentes. Y tiene que haber alguien que le guste leer, alguien que le guste la tecnología, alguien que le guste el fútbol. Y en la medida en que cada uno de nosotros nos respetamos, es que el país va a ir mejorando. Y ahí va, ahí va, ahí va, caminando, caminando. Las escuelas, ¿ustedes se acercan a las escuelas o las escuelas tienen que llamarles a ustedes para que vayan, para que los visiten? Lo estamos haciendo en dos vías. En un principio nosotros tocamos puertas de los directores, ofrecemos los programas, va junto con el de huertos urbanos que llevamos a escuelas y una capacitación de emprendurismo para, como dentro de la orientación profesional, hablarles de lo que son las ingenierías. Y entre esos tres programas los directores nos dicen, oye, a mí me interesa el del bullying, pero me interesa el del bullying aplicado a un solo salón o a toda la secundaria o al kinder incluso, porque también lo estamos llevando hasta el kinder. Son actividades que se adaptan dependiendo de la escuela. En algunos casos llevamos burbujas, en otros casos hacemos juegos, el clásico del A al B, que tienes que pasar de diferente forma que todo el resto de tus compañeros. Y la integración y el lograr que ellos rompan el hielo y conozcan más allá del ñoño o la bonita o el feo, porque nadie estamos exentos de que nos hagan bullying en ningún lugar. Que nos pongan un apodo y nos tachen de. Claro. Ahora, ¿las autoridades han tenido buena, educativas han tenido buena recepción a este programa en Zapopan? Sí, sí han tenido buena recepción. Se acaba justamente de meter al reglamento hace aproximadamente tres meses. Y la verdad es que está teniendo mucho auge y sobre todo aceptación. Conforme lo estamos llevando a las escuelas, más secundarias, primarias y kinder se nos han acercado. Y bueno, ahí estamos mejorando cada día más el taller. ¿Dónde se tiene la gente que comunicar con ustedes para propiciar precisamente esos cursos? Bueno, en la Dirección de Educación Municipal del municipio y también en la oficina. Les voy a pasar el teléfono. Adelante. 3818-2200, extensión 1522. Y ahí estamos de tiempo completo esperando las llamadas para poder acudir a las escuelas. Muchísimas gracias, Valeria Guzmán, por esta invitación que nos haces a todos los padres de familia. No, al contrario. Gracias a todos. Y decir que el bullying de verdad no es un juego. Desde el padre de familia deben involucrarse los maestros y darse cuenta que, pues, uno tampoco tiene la culpa de estar bonito o estar feo o estar gordito, tener lentes o ser inteligente. Pero el respeto al derecho ajeno es la paz. Vamos a procurarnos y sumando todos por la paz, por supuesto. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias a ti, y gracias a toda la auditoría. Muy bien, pues, tiempo de irnos a la información cultural. La cultura en breves. Dos obras invitadas, tres elegidas en el pasado Encuentro de Teatro del Interior y trece seleccionadas de la convocatoria por un jurado conformado de creadores teatrales mexicanos, Jorge Ballina, el regiomontano Luis Martín Garza e Ignacio Ponce. Dieciocho en total que formarán parte de la Muestra Estatal de Teatro en Jalisco, comentó la coordinadora de Artes Escénicas, Gabriel Escatel. La gran mayoría fueron propuestas de la ciudad porque, digamos que las de los municipios fuera de la zona metropolitana se eligieron mediante el Encuentro de Teatro del Interior. Tenemos dos obras de Puerto Vallarta, una de Lagos de Moreno. El resto, todas son de aquí, de la ciudad. La Muestra Estatal de Teatro se realizará del 4 al 12 de octubre y al igual que en la edición anterior, figurarán foros independientes como Casa Teatro El Tercer Grupo, Estudio 323, La Casa Suspendida, El Forito y El Chatarral de Oblatos. Puede consultar horarios en el sitio web www.cultura.jalisco.gov.mx El patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco hizo entrega de una camioneta, un piano y micrófonos a la agrupación musical, mencionó su presidente Alejandro Elizalde. Tres de estos micrófonos los ha comprado C7 a través de una amplia disposición que ha tenido su director general, el licenciado Sergio Ramírez, quien ha apoyado mucho este proyecto. El presidente del patronato indicó que buscan internacionalizar a la Filarmónica para posicionarla entre las 10 mejores del mundo. Adelantó que para ello visitarán la ciudad de Berlín. Murió el artista plástico mexicano Luis Nisishagua Flores, creador de impactantes paisajes a la edad de 96 años. Destacó como muralista, pintor, dibujante, ceramista, vitralista y escultor. Nació el 2 de febrero de 1918 en Cuautitlán, Estado de México. Su padre era japonés y su madre mexicana. Su obra fue de temas nacionalistas al arte abstracto y puede apreciarse en el Museo Taller Nisishagua, en el Estado de México. Fue profesor de múltiples generaciones en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y condecorado con la medalla Tesoro Sagrado del Dragón del Gobierno de Japón. Destacan sus obras monumentales para la sede de la Secretaría de Educación Pública, el Centro Cultural Mexiquense y el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última de las cuales es un mural de unos 250 metros cuadrados. Representantes de los 83 municipios que cuentan con la denominación de Pueblos Mágicos en el país trabajaron. Se reunieron en la Plaza de la Liberación de la Capital de Jalisco para dar a conocer las bondades de cada localidad. Esto en el marco del Día Mundial del Turismo y del cual Guadalajara fue sede. Isamal, localidad de Yucatán conocida como la Ciudad de las Tres Culturas, participó en la Feria de Pueblos Mágicos en Guadalajara. La yucateca Triana comentó sobre lo que esta localidad ofrece. Pues nosotros tenemos cosas que ofrecerle mucha riqueza cultural, sobre todo, en nuestro convento, que es el segundo más grande, el atrio es el segundo más grande en el mundo. Cuatro Ciénegas en Coahuila, lugar de origen del revolucionario veneostiano Carranza, cuenta con grandes montañas y numerosos manantiales de agua cálida y fría. La directora de turismo de Cuatro Ciénegas, Jacqueline Cantú, platicó. Cuatro Ciénegas tiene las pozas, como es la Poza Azul, que es un centro de información en donde la gente puede ir y ahí le pueden dar todo el conocimiento de lo que es un acuario en el desierto. Talpa de Allende, La Manzanilla de la Paz y San Miguel el Alto, Pueblos de Jalisco, que se espera pronto se conviertan en Pueblos Mágicos, ya que desde hace tiempo estos tres municipios están trabajando para cumplir con todas las especificaciones y obtener la denominación de Pueblos Mágicos. Se realizó la primera edición de Mujeres al Frente Fest con el tema rector El arte es una pausa, un encuentro de posibilidades. Participaron proyectos de teatro, danza, música, performance, proyecciones de cine, video, diseño gráfico, fotografía y todo tipo de expresiones culturales. Su organizadora, Belén Palacios, comentó. Bueno, el festival se logra con el apoyo de varios compañeros, colectivos, academias de danza, grupos musicales, artesanos, creativos del Estado y de otros lugares que nos han venido a visitar y exponer sus creaciones. Tenemos también pasarela, modelos voluntarios, diseñadoras. El evento tiene varias actividades. Parte de los grupos que apoyaron el festival fueron Cian, Barrio Zumba y Café Canela. Además, se desarrollaron talleres donde el eje central era la mujer. Las mujeres somos muy luchonas, tengan muchas más ediciones. Mujeres al Frente Fest fue apoyado por Proyecta de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Empresarios exitosos se reúnen aquí en Guadalajara. Vamos a la pausa y cuando regresemos le diremos por qué. Noticias al momento con Trini Rodríguez. Así cerró un ciclo más el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Los nuevos consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco recibirán un organismo sólido y consolidado con un personal profesional en la materia y con procesos de vanguardia, indicó el presidente Tomás Figueroa Padilla en la última sesión que le tocó encabezar a unas horas de que concluya su periodo al frente del organismo. Los siete consejeros del IEPC sesionaron por última vez. Las despedidas y, en algunos casos, las lágrimas entre sus asesores y secretarias fueron parte del cierre de un ciclo. Ahora el IEPC, que no desaparece, dependerá directamente del Instituto Nacional Electoral, aunque sus recursos seguirán siendo de las arcas estatales. Tomás Figueroa dijo que este instituto ha marcado la pauta en términos de innovación, tal es el caso de las urnas electrónicas. Al ser utilizado en dos distritos de nuestro estado y 43 municipios de los 125 que conforman nuestra entidad en las elecciones del 2012, de las cuales, a propósito, ninguna de ellas fue anulada. Esta herramienta también fue utilizada para las elecciones internas de partidos, así como un referéndum en la provincia de Lecce, Italia, y la consulta ciudadana sobre la despenalización de la marihuana. Otros consejeros, como Juan Alcalá, también hablaron de la experiencia que significó su paso por el instituto. En mi caso personal yo siento que ya gané la confianza, gané muchas amistades, gané el hecho de poder expresar una idea y de poder desarrollarla. El estar sentado en esta mesa para mí es importante, independientemente del resultado que tenga la sesión de Consejo General del Instituto Nacional mucho más tarde. Con la voz quebradiza ante la nostalgia de su partida, Figueroa Padilla también agradeció a sus compañeros y a la sociedad jalisciense. Quiero agradecer a todos ustedes por su dedicación, profesionalismo y compromiso democrático. Muchas gracias. Con imágenes de Abraham Ceseña, Julio Ríos, C7 Noticias. Pues sí, así se terminan estos ciclos y precisamente más sobre este tema. En la última sesión del Instituto Electoral de Jalisco, el Todavía, y el que usted vio en pantalla, Tomás Figueroa, confirmó que los consejeros no han solicitado ni personal ni formalmente ninguna liquidación económica o indemnización. Hay que recordar que los procesos de impugnaciones no interrumpen la consecuencia. Si el día de hoy aprueba el Consejo General del INE la designación de los nuevos consejeros, es momento en que nosotros, con base en el transitorio de la reforma local, tenemos que concluir. Ya el tema que resuelvan los tribunales, bueno, son ajenos a nosotros. Bueno, consideró que sería irresponsable que los nuevos consejeros hagan cambios de personal, pues el que hay ya está capacitado para las tareas electorales y no hay tiempo para preparar a nadie más. Pues el proceso arranca ya oficialmente este 7 de octubre, las elecciones del próximo 2015. Y el Consejo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó a los integrantes de 18 organismos públicos locales, entre ellos los de Jalisco, los que tendrán ya esas elecciones en el 2015. De esta manera, Guillermo Alcaraz Cross será el presidente del IEPC por 7 años. El resto del consejo lo integran. Erika Cecilia Rubalcaba Corral, María Virginia Gutiérrez Villalbazo y Griselda Beatriz Juárez Rangel para un lapso de 6 años. Sayani Mosca Estrada, José Reynoso Núñez y Mario Alberto Ramos González por 3 años. Estos son los periodos que van a cubrir estos 6 consejeros, además, por supuesto, del presidente consejero del IEPC. Cambiamos de información, Carlos Lóevanos, la noticia al momento. ¿Cómo están? Muy buena tarde. Así es, ¿qué tal, Reni? ¿Cómo están? Buena tarde para ti y para el auditorio. Comentarte que esta mañana el presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, Jaime Enrique Michel Velasco, dio a conocer su informe de actividades. En él destacó varios puntos, entre ellas, la firma de un convenio institucional que tiene como finalidad coordinar acciones para emitir recomendaciones que incidan en la generación de políticas públicas, esto para el fenómeno de una cultura a favor de los derechos humanos. Esta firma de convenio la hizo precisamente con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Jalisco. Otro de los puntos que destacó durante su informe dijo que por primera vez el CESJAL trabaja de forma conjunta con la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y también con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la elaboración de un modelo de proceso de consulta ciudadana, de integración y de apropiación social del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033. Dijo que, así como también se trabajó en la generación de mecanismos de apoyo a su implementación, difusión y evaluación participativa e instrumentos que permitan evaluar su incidencia en el bienestar de los jaliscienses. Durante este informe de actividades, Trini, amigos del auditorio, estuvo presente también el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, y bueno, él se comprometió también a seguir trabajando en conjunto con el CESJAL para, de alguna manera, seguir sacando estos proyectos que beneficiarán, sin duda, a la totalidad de los jaliscienses. Esta información, el reporte hace el momento, Trini. Carlos, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Buenas tardes. Solo para finalizar, también te comento que, durante este informe, Jaime Enrique y Michelle Velasco adelantó que en los próximos días tendrán también ellos aquí un espacio en C7 Jalisco, donde darán a conocer todos y cada uno de sus proyectos, es decir, habrá un programa semanal donde el CESJAL presentará, a través de la pantalla de C7 Jalisco, los trabajos que están realizando coordinadamente con el Estado para la mejora de los proyectos que se realicen aquí en la entidad. Pendiente de esos espacios. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Buena tarde. Muy buena tarde. Hay cambios, hay cambios, hay ajustes en el Ayuntamiento de Guadalajara. Quien nos tiene toda la información vía telefónica es Cési Cerna. Cési, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Trini? Muy buena tarde. Pues es que te comento que este miércoles el presidente municipal de Guadalajara, Ramiro Hernández García, nombró a Evaristo José de Jesús Roldán González, como nuevo director de inspección y vigilancia del Ayuntamiento Tapatío. Él es el que sustituye a Ignacio Mestas Gallardo, quien tomó protesta como diputado federal del Distrito 18 luego de la muerte del legislador Gabriel Gómez Michel. Roldán González se desempeñó como titular de la unidad del Departamento de Inspección y Mercados a Comercios y Espacios Abiertos del Ayuntamiento y además laboró en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y del Senado de la República en el área de Inspección y vigilancia. Así que pues él ya tiene un largo historial en este tema y seguiremos al pendiente durante su gestión. La información, Trini, muy buena tarde. Muy buena tarde, César, muchísimas gracias. Es tiempo de hacer una pausa, ya que regresemos, le hablaremos de las nuevas acciones en pro de las personas de la tercera edad. Los adultos mayores desempeñan un papel cada vez más importante a través del trabajo voluntario, transmitiendo su experiencia y conocimientos, cuidando sus familias y con una creciente participación en la fuerza laboral remunerada. Una revolución demográfica ocurre en todo el mundo y es que actualmente hay alrededor de 600 millones de personas mayores de 60 años, la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado directrices que ayudan a los países a comprender el tipo de programas que pueden poner en marcha para mejorar estancias y espacios que respondan a las necesidades de este sector de la población. Es por ello que el primero de octubre celebramos el Día Internacional de las Personas de Edad. Y hablando de ellos, cada vez son más los choferes del transporte público que se capacitan para ofrecerles un mejor servicio. Durante los últimos cinco meses, el Instituto Calicense del Adulto Mayor capacitó a 1,130 conductores del transporte público. Como parte del programa, la tercera no es la vencida. Las capacitaciones incluyen talleres donde se le involucra al operador vivir en carne propia lo que un adulto mayor tiene que enfrentar cada vez que se sube a una unidad del transporte público en movimiento. Las señoras Amelia Canales y Rosalina Ramírez, ambas personas de la tercera edad, reprobaron el trato de los choferes hacia el usuario. Y es que de acuerdo a su experiencia, el trato hacia ellas no ha sido nada bueno. Yo me subí a la 611A y le hice una pregunta que me bajara y me dijo, pues, está muy lejos, a ver si me acuerdo. Y pues yo tuve que andarle preguntando a la señora que iba sentada a un lado de mí. Y ella me dijo, no se preocupe señora, yo lo voy a decir. Donde yo me baje, ahí a la media cuadrita se va a bajar y ahí es. A veces van con los acelerones, ¿verdad? Y como que llevan mucha prisa. Pero bueno, ahí nos vamos agarrando. La señora Ana María Estrada tiene 69 años de edad. Dijo que en una ocasión un chofer la regañó porque no se subió rápido a la unidad. Haga de cuenta como que a ellos les cae mal pararse y subir a uno. Porque ya, por ejemplo, a esta edad uno se entretiene en subir porque yo, por ejemplo, puedo subir un pie primero y el otro no. Y estoy batalla y batalla. Para reportar mal servicio de un operador de transporte público, lo puede hacer al teléfono 3819-2400. Recuerde tener a la mano la ruta, número económico, día y hora del servicio. De abril a la fecha de este año han sido ya 60 las rutas que se han sumado a este programa denominado La Tercera No es la Vencida, por lo que cada vez son más los choferes, los operadores de la ruta del transporte público, quienes son capacitados para brindar un mejor servicio principalmente a las personas de la tercera edad. Con las imágenes de Francisco Lí, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Arrancan obras en Acueducto. Este lunes el Ayuntamiento de Zapopan inició en la avenida Acueducto las obras de sustitución de la carpeta asfáltica por concreto hidráulico, en un tramo de dos kilómetros que va de periférico poniente a avenida Patria. La obra requerirá una inversión de 42 millones de pesos. El acceso que va de periférico a Patria se mantendrá cerrado durante 45 días y posteriormente inician con los otros tres carriles del lado norte para concluir el tiempo estimado de 90 días en total para la renovación de esta vialidad. Además, se instalará un colector pluvial en el tramo de Real Acueducto y Avenida Patria, que costará 8 millones de pesos, así como obras de infraestructura hidráulica y sanitaria por parte del CIAPA, que representan una inversión de 10 millones de pesos más. Los trabajos incluirán balizamiento, instalación de señalética, reparación de machuelos, banquetas, adecuaciones geométricas en cruces y bayonetas para mejorar las condiciones de movilidad en la zona. Con imágenes de José Luis García, Cecilia Cerna, C7 Noticias. Bueno, vamos a ver cuáles serán las rutas alternas. Con la finalidad de que ningún automovilista resulte afectado por el cierre de uno de los sentidos de la avenida Cueducto en Zapopan, la Secretaría de Movilidad y el Ayuntamiento de la ex Villa Maicera habilitaron varias rutas alternas luego del inicio de los trabajos de sustitución de asfalto por concreto hidráulico sobre esa arteria. Si usted acostumbraba tomar acueducto para llegar a su destino en el sentido de Periférico a Avenida Patria, ahora tendrá que tomar las avenidas Juan Palomariarias y Avenida Universidad. Otras de las rutas alternas habilitadas son Avenida Naciones Unidas, Avenida Vallarta y Periférico. Recuerde que el único sentido que está habilitado es el que va de Avenida Patria Periférico. Si no tiene nada que hacer por esa zona, evite pasar por ahí, de lo contrario, ármese de paciencia principalmente en las horas pico. También el transporte público que pasa por esa zona tiene modificaciones. Las rutas 632, 635 y 51C circulan a partir de este martes por Avenida Juan Palomariarias. La Dirección General de Obras Públicas señaló que los trabajos tendrán una duración de 90 días. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Tiempo de los deportes. Deportes. Los deportistas jaliscienses Atziri Sandoval, Javier Romero y Javier Cervantes participarán del 3 al 12 de octubre en la edición 45 del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Nanjing, China, el cual estará conformado por cerca de 600 atletas de 74 países distintos. El resto de los seleccionados tapatíos lo componen Daniel Corral, Adrián Prieto, Rodolfo Bonilla y Kevin Cerda en la rama varonil, en tanto que en la femenil estarán Elsa García, Ana Lago, Alexa Moreno, Carla Torres y Carla Retiz. Este evento será parte del proceso selectivo para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, ya que se otorgarán lugares a 24 equipos para el Mundial de la Especialidad a celebrarse el próximo año en Glasgow, Escócia. En cuanto a la gimnasia de trampolín, Alejandra Fernández y Dafne Carolina Navarro aseguraron su presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, tras completarse este proceso selectivo. Los eventos que fueron considerados para clasificar fueron Campeonato Nacional, Olimpiada Nacional y la Serie Mundial en Minsk, Rusia, entre otros. Zapopan se convertirá oficialmente este año en ser el único ayuntamiento del estado en otorgar becas a deportistas másters de alto rendimiento o destacados. El recurso por un millón de pesos se entregará antes del final de este año por petición de los atletas residentes en la ex Villa Maicera y gracias a la propuesta hecha en Cabildo por el regidor Enrique Torres y aprobada por el Pleno. Así lo dio a conocer el director de Comude de este municipio, Norberto Valdivia. Así es, mira, teníamos varios tiempos recibiendo muchas solicitudes de atletas, solicitudes de apoyo económico para viajes, para comprar implementos, para pagar competencias. Y bueno, en razón de todas estas solicitudes, el licenciado Enrique Torres, que es presidente de la Comisión de Deporte, subió una iniciativa al Cabildo. Los apoyos a entregar serán por monto de hasta 10 mil pesos y muy pronto se dará a conocer la convocatoria. Valdivia Gutiérrez invitó a los deportistas zapopanos a consultar en su página comudesapopan.gov.mx Serán seis días de actividad en los que se disputarán las competencias del 12º Campeonato Intercentro Universitario, la cual contará con 18 disciplinas como acuatlón, balonmano, gimnasio aeróbica, voleibol de sala, baloncesto, béisbol, tenis, halterofilia, entre muchas otras. Las sedes en las que se llevarán a cabo estos juegos serán las diferentes centros universitarios como el gimnasio de sus múltiples, polideportivo CODE Alcalde, estadio Panamericano de Tenis, así como el polideportivo Revolución, por mencionar algunos. Del 22 al 24 de octubre se disputará el acuatlón, judo, fútbol, asociación, voleibol de sala, balonmano y tiro con arco, mientras que del 27 al 29 se celebrarán actividades como ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, halterofilia, karate, fútbol bardas, tenis, taekwondo y voleibol de playa. Comú de Guadalajara inicia uno de sus proyectos más grandes, en el cual se planea remodelar más de 60 unidades deportivas, donde se hará una limpieza y saneamiento general, aplicación de pintura, machuelo, barrido manual, retiro de objetos varios y albañilería. El director general del Consejo Municipal del Deporte, Marcos Esquivel, informó que el proyecto dará inicio en las instalaciones de Plan de Ayala, Ciudad Tucson, Plan de San Luis, Lisignacio Jacobo y López Portillo. También declaró que este es un proyecto histórico, al precisar que aunque en otras administraciones este proyecto también se llevó a cabo, ahora en dos meses 60 unidades deportivas recibirán este mantenimiento general. Los trabajos darán inicio este primero de octubre y contarán con la participación de más de 600 trabajadores que estarán involucrados en la rehabilitación y mantenimiento de estos espacios deportivos. Del 18 al 21 de noviembre, Guadalajara será la sede del Festival de Innovación Epicentro, en el que se darán cita a más de 50 empresarios exitosos que partieron de una idea nueva para incrementar las ventas de sus negocios y volver a un negocio más rentable o simplemente eficientar las actividades diarias. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología organizará esas pláticas, talleres, exposiciones y asesorías para todos los jaliscienses que buscan innovar y ser creativos en alguna rama económica. Los eventos serán gratuitos y se van a realizar en plazas públicas y universidades. Veamos cómo cotizan las… De cómo innovar, de transmitir una noticia o conectarte con tu auditorio. Porque hay varias tendencias en el proceso de comunicación. Entonces, alguien cercano a ti, alguien que esté innovando dentro de tu sector, pues es mucho más cercano a ti. A veces queremos los grandes nombres que sean como anclas para atraer la atracción. Yo creo que tenemos que empezar con nuestro propio talento y que nos hablen en nuestro idioma y en las circunstancias que estamos viviendo. Bueno, veamos cómo cotizan divisas y metales en este día miércoles. Ahí lo tienen en pantalla. El dólar en 13,76 a la venta. El euro en 17,19 centavos. Y la onza de plata en 400 pesos. La onza de oro cotiza también a la venta en 18,150 pesos. Y usted adquiere un centenario en 21,250 pesos. María de Jesús Quesada en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Marichuy? Adelante. Trine, ¿qué tal? Muy buenas tardes y buenas noticias para el largo. De Chapala, ya que subió dos centímetros más, se alcanzó la recuperación máxima que tuvo el año pasado, esto de 97 centímetros. Durante la temporada de lluvias, Trine y la Comisión Nacional del Agua informó que el lago se ubica en estos momentos al 48% de su capacidad total. Y en otros detalles, hay que evitar la zona sobre 8 de julio, ya que hace unos momentos Trine se registró un percance entre dos unidades del transporte público, esto sobre 8 de julio y Luis Señor, para que tome sus precauciones. Este es mi reporte. Muchísimas gracias por esta información, Marichuy. Muy bonita tarde. Y bueno, hay eventos muy importantes a realizarse en Expo Guadalajara. Toda la información la tiene mi compañera Lujani Salazar, quien está ya en la línea telefónica. Lujani, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Lili? Buena tarde para ti, el auditorio. Bueno, pues hace unos momentos el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Roberto Dávalos, pues inauguró ya oficialmente la ConstruExpo, esta expo que ya es su 25 edición. Y bueno, aquí el secretario de Infraestructura y Obra Pública, pues presentó la que será la aplicación en la que los ciudadanos, pues podrán consultar desde su celular, pues las realidades, todas estas obras que se están realizando, las 15 obras que actualmente hay en la zona metropolitana, para ver el avance y rutas alternas y pues evitar de algún modo conglomeraciones y tráfico. Esta aplicación pues ya está disponible en las diferentes tiendas electrónicas y se puede descargar gratuitamente desde este momento, Trini. Es la información que se ha dado aquí en ConstruExpo. Lujani, muchísimas gracias por los detalles. Buena tarde. Muy buena tarde. Y buena tarde a usted, muchísimas gracias por su compañía. El día de mañana lo esperamos a la misma hora. Gracias. Noticias al momento con Trini Rodríguez.